Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre todos los detalles de la telenovela El Amor Invencible, así que acompáñame para que conozcas conmigo todos los detalles de esta telenovela. En esta telenovela El Amor Invencible vemos como Gael está más que preparado para dar un salto a un gran amor que siente. Este amor lo siente hacia Leona. Leona es la mujer de sus sueños por la cual él estaría dispuesto a luchar, pero algo se le va a olvidar a él. Lo que se le va a olvidar es que Leona es Marena Ramos. Cuando él sintió una gran conexión con ella, nunca llegó a pensar que esta mujer que tiene al frente era Marena Ramos, la cual él abandonó cuando quedó embarazada y nunca se hizo responsable. No hay que juzgarlo puesto a que era un joven, pero realmente nunca quiso luchar por el amor que se tenían. Si él hubiera sido más inteligente luchaba por ella. Aunque su padre no quisiera que ellos estuvieran juntos, él haría hasta lo imposible para lograrlo, pero nunca lo hizo. Ya luego con su hija, con su hija Ana Julia no tiene la suficiente valentía como para decirle la verdad de que él es su verdadero padre. Consuelo perderá todo su cabello. El cáncer está acabando con ella. Ella comenzará a sufrir de una manera muy grande. Ahora su vida está bastante mal. Ella no quiere atormentar a sus familiares, pero la pérdida de su cabello se lo va a mostrar al 100%. Es un proceso que es normal, pero ella se le está viniendo el cielo arriba. Jacinta llorará a mares luego que Benjamín se dio de cuenta que ella no es su verdadera mamá. Jacinta quiere explicarle a su hijo todo lo que ha pasado. Y como siempre, los mismos hijos de Leona acuden a ella cuando tienen problemas con su familia. Benjamín va hasta donde Leona y le comenta que está muy triste, puesto a que sus padres durante mucho tiempo le ocultaron la verdad. Le ocultaron que él era adoptado, que ella nunca fue su madre. Esta noticia a Benjamín le rompió el corazón, pero lo que él no sabe es que su mamá lo está escuchando.